Darío Méndez es precandidato del Frente de Todos, está con nosotros para compartir el desayuno aquí en Tantil Despierta. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo marcha la campaña que te tiene a vos como titular de ANSES Regional, por un lado? Actividad que no dejas y que te tiene, digamos, con mucha actividad. Y por otro lado, ser la cara, no la única, pero una de las caras visibles de la campaña. Bien, la verdad que bien, con muchas ganas, mucho trabajo, tratando de generar acciones, digamos, para poder comunicar las cosas a la gente. Si bien está un poco complejo ese tema, digamos, la gente, entendemos que después de un año y medio, con la complejidad que ha traído la pandemia, con las cuestiones malas que ha traído, se pone un poco difícil, digamos, hablar en términos electorales, poder hablar de una oferta electoral. Así que, por eso seguimos trabajando fuerte también, para intentar, digamos, que eso no opaque, digamos, la gestión pública, que entendemos que es lo más importante hoy en día, más allá de la campaña, porque, digamos, la complejidad de los problemas, la gravedad de los problemas hace que tengamos que redoblar los esfuerzos. Entonces, como bien vos decías, seguimos trabajando, estamos trabajando en varias líneas, en ANSEE, bueno, sabe bien, la tarea de cuidado, progresar, un montón de cosas que necesitan mucha demanda, digamos, de tiempo nuestro. Pero bueno, bien, contentos. Bien, básicamente, bueno, ¿cuáles serían las principales propuestas que, bueno, forman parte de esta campaña, de lo que propone justamente el Frente de Todos para llevar al Consejo? Bien, nosotros estábamos trabajando sobre cinco ejes, que son ejes que ya venimos trabajando hace bastante tiempo, que tiene que ver uno con la vivienda y el hábitat, el desarrollo, digamos, de suelo urbano en Tandil. Nosotros entendemos que hay una gran falencia de desarrollo de suelo urbano en Tandil, de hábitat, de lo que tiene que ver con la vivienda. Ahí nosotros venimos abordando la solución de esa problemática con lo que es el Plan Procrear. Nosotros en los días pasados pudimos entregar algunos créditos acá en Tandil, en el hotel Garbellini. En lo que va de este año y medio, nosotros entregamos en Tandil casi 1.400 créditos Procrear, por un total de casi 1.500 millones de pesos, que generaron 1.800 puestos de trabajo. Eso con lo que respecta a líneas nacionales y líneas provinciales, está trabajando el IPB con asociaciones civiles como la de Cacha, que el otro día tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento ahí. Está generando 24 nuevas viviendas y estamos trabajando hacia adelante. La idea nuestra es seguir tratando de impulsar los proyectos que ya hemos presentado, que ha presentado Rogelio Parraguirre con anterioridad, que es la creación del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat, y la creación de un banco de tierras en Tandil, para poder desarrollar también desde la órbita municipal, un poco abordar esta problemática. Hay muchos municipios en la región de distintos colores políticos que abordan la temática de la vivienda y lo hacen con fondos locales también. Nosotros entendemos que Tandil tiene los fondos suficientes, tiene tierras fiscales, puede generar loteos y puede generar planes de vivienda como muy similares a lo que es el plan óvalo de capitalización para poder generar lo único que necesita es una inversión inicial del municipio para poder desarrollar esto. Con respecto al hábitat, como vos decías, Claudio, hace unos bloques atrás, estamos trabajando un montón de obras de infraestructura que necesita Tandil, como ser el agua, la cisterna para Movediza, la iluminación de la ruta 30, caminos rurales, asfalto. Entendemos que tiene que haber un desarrollo más equilibrado entre el sur y el norte de la ciudad, digamos, sobre todo en los barrios más postergados que mayores obras necesitan. Bueno, han tenido la presencia del exministro Goyán. Entre otras, hoy hay una en particular por una inauguración que va a haber aquí en Tandil. Sí, sí, hoy se va a estar inaugurando la superintendencia de salud. Para nosotros es importante, para todo lo que es el sector del trabajo es muy importante porque cuando vos te mandan a comisiones médicas tenés que ir, si no, a Zulvia, a Mar de Plata. Encima, digamos, en el tiempo de pandemia estuvieron cerradas mucho tiempo, lo cual ha ralentizado un montón de trámites que se tienen que hacer. Nosotros en ANSES necesitamos esas comisiones médicas para lo que son los retiros transitorios por invalidez, a aquella gente, digamos, que tiene que retirarse por no poder seguir trabajando. Todo lo que tiene que ver con las RT, digamos, de todos los trabajadores y trabajadoras para determinar, digamos, cambios de función y cambios de lugar de trabajo. Todo eso se hace ahí. Así que hoy vamos a tener la suerte de poder estar inaugurando a las 11 de la mañana con el Secretario de Trabajo de la Nación, en Chacabuco, entre Arana y Pellegrini. Así que bueno, para el mundo del trabajo... O sea, esto significa, perdón, Darío, que la gente no va a tener que viajar más a Mar del Plata, ¿no? Era como un karma cada vez que alguien tenía que viajar a Mar del Plata. Y te pregunto si esto incluye docentes también, o eso es aparte. Entiendo que sí. Ahí tendría que ver la compatibilidad que hay con dirección de escuelas, pero entiendo que sí porque son los mismos actores. Correcto. Es importante porque, bien como decís, o tenían que ir a Azul, o tenían que ir a Mar del Plata, o tenían que ir a Bahía Blanca. Y eso generaba un cuello de botella que los trámites tardaban mucho. Nosotros en ANSEE nos tardan mucho los trámites que determinan grados de incapacidad para poder dar o no un retiro transitorio, o unas pensiones por invalidez, etcétera, etcétera. Y capaz que se te estira un año un trámite que necesitas resolverlo rápido porque hay gente que tiene una necesidad concreta e inmediata, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo se ha conseguido justamente la erradicación de esta dependencia? Esta oficina se venía gestionando, creo que del año 2019, si no me equivoco, del gobierno anterior. Estaba gestionándose, nosotros nos enteramos que estaba esta oficina acá, entonces hablamos con la gente de producción y trabajo para acelerar este proceso. Después, bueno, se vio dilatado por la pandemia y, bueno, ahora estamos teniendo la suerte de poder inaugurarlo hoy. Vamos a dejar, yo voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, Darío. A Darío Méndez siempre se lo ha considerado, más allá de lo que vos, Darío, pienses, como la cabeza, cada vez que había una campaña, bueno, la cabeza de la campaña, siempre Rogelio Iparraguirre lo dijo, Darío siempre supo ver más allá de las cosas y es un gran armador. Bueno, hoy le toca jugar, además, como protagonista. En ese doble juego, ¿no?, de armador, de hombre que piensa, te quiero preguntar, ¿cómo le cae a la campaña del Frente de Todos, a nivel local, a nivel nacional, la famosa foto de la fiesta de olivos? ¿Qué análisis haces vos de esto? Bueno, como una de las cabezas importantes del Frente de Todos aquí en Tandil y en la región. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Sí. Darío Méndez está con nosotros. Si quieren comunicarse con nosotros, Rodolfo, ¿cómo hacen? 2-4-9-4-0-62-800 es la forma de comunicarse con Eco TV Tandil. Le preguntábamos en el bloque anterior y dejábamos la respuesta para este, efectivamente, cómo ha influido en la campaña la famosa foto que se conoció días pasados, allí de la Quinta de Olivos, que, bueno, sin duda provocó mucho ruido afuera y adentro también, ¿no? Sí, en la campaña no tanto, más en términos personales y políticos, para quienes hace más de un año y medio estábamos pregonando y diciéndole a la gente que nos cuidemos, que trabajemos todos juntos, que de esto salíamos juntos, la verdad que no fue una cuestión agradable. El presidente pidió el perdón del caso, digamos, atendiendo a su perfil de hombre, digamos, y el de su compañera, de mujer, de ciudadanos de a pie, digamos, no como presidente, y para nosotros como fuerza política, obviamente que aceptamos esas disculpas, pero entendemos que no está bien, digamos, sobre todo, reiterando lo que te decía, digamos, nosotros en los distintos lugares estuvimos pregonándole a la gente y pidiéndole que esté a la altura de circunstancias y nosotros siempre uno entiende que es uno el primero el que tiene que estar a la altura de circunstancias. Yo te contaba, Claudio, hace un rato que había tenido la posibilidad el domingo de estar con mi familia, con mis hermanos, con mi madre, festejando el Día del Niño y hacía cuatro meses que no nos juntábamos, ¿no? Me parece que el funcionario público o la funcionaria pública tiene que predicar con el ejemplo, sea el presidente, sea un concejal, sea quien sea. Y cuando vimos una posición que trabajó como trabajó durante un año y medio, digamos, generando zozobra en la gente, movilizándose, convocando a marcha, diciendo que tal cosa era un veneno, que la infectadura, etcétera, etcétera, me parece que con algunos gestitos así, me parece que le estamos errando, digamos, que le damos pie a esos sectores que no hicieron absolutamente nada por el cuidado de la gente como para que tengan argumentos para decirlo ahora. Pero bueno, ya está, pidió perdón, es una acción del año pasado, la gente lo aceptará o no lo aceptará, nosotros de nuestra parte lo aceptamos, pero seguimos sosteniendo lo mismo, lo que está mal, está mal. Es así. ¿Algún sector de la oposición fue incluso a pedir hasta juicio político, o por lo menos habló de esa posibilidad? Bueno, es que lo hagan. Si tienen los votos para hacerlo y los jueces amigos, por ahí lo pueden hacer. Los jueces amigos. Volvemos al ámbito local con Darío Méndez. ¿Cómo sigue la campaña de acá a las PASO? ¿Y cuáles son, digamos, porque me imagino que será, Darío, como decíamos, uno de los responsables de ir planificando los pasos de la campaña? ¿Cómo sigue de acá hasta las PASO, valga la redundancia, y hacia las generales? Bien, nosotros planificamos una campaña hacia las PASO, donde vamos a trabajar bien los sectores que ya venimos trabajando mucho del Estado, digamos, con todo lo que han sido las propuestas de trabajo que venimos sosteniendo a lo largo de este año y medio, esperando un poco que, digamos, nosotros en las PASO no tenemos contienda, o sea, logramos la unidad de nuestra fuerza política. Entendemos que después de las PASO, donde ya haya candidatos que queden en el camino, donde ya resuelvan sus cisternas los partidos políticos, es mucho más fácil poder hablarle a la ciudadanía en general de las propuestas, donde ya se confrontan distintas ideas de distintos sectores políticos, y ahora al haber tantas listas que después probablemente no pasen el piso de las PASO, o diliman sus internas, ahora se complica un poquito eso, digamos, porque hay mucha oferta electoral. Igualmente nosotros tenemos un proyecto que excede, digamos, este tiempo electoral, que venimos trabajando hace rato, en la cabeza de Rogelio Parraguirre, entonces nosotros un poco el cuerpo de ideas, el cuerpo de lo que pensamos, ya lo venimos planteando la ciudadanía en general, no difiere, digamos, hoy me preguntaste cuáles eran los temas que íbamos a trabajar, llegué a nombrar solamente hábitat de vivienda, pero vamos a trabajar educación, salud, medio ambiente, obviamente, digamos, esos son los ejes que viene sosteniendo Rogelio, no hay nada nuevo en esto, porque entendemos que son los ejes donde hay cuestiones para mejorar en Tandil, y hay cuestiones para hacer, que no haya hecho nada, como en el caso de lo de vivienda. Esos, digamos, son los ejes que nosotros venimos sosteniendo, aparte que entendemos que como fuerza política, como peronista, nosotros creyendo en la justicia social, tenemos que trabajar. Lograr equilibrar las desigualdades que tiene Tandil, y lograr un Tandil mucho más pujante en términos productivos que genere trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Empleo de la Nación, en la Secretaría de Trabajo, con los sectores de la producción del Tandil, con la Cámara Empresaria, con la Cámara de Turismo y Astronomía, con los sectores del Parque Industrial, tratando un programa nuevo de empleo joven que tiene la Nación, Te Suma, el programa Te Suma, para generar mi primer empleo, en lo que es jóvenes entre 18 y 24 años. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a seguir trabajando, desde la gestión y también como propuesta. Es decir, hay una problemática que es el empleo joven, mayoritariamente mujeres, bueno, hay que abordarlo del Estado, darle herramientas al sector privado para que el sector privado pueda tomar jóvenes, pueda desarrollarse y a su vez con una ayuda bastante del Estado. Esto, ayer sacábamos cuenta que por cada pido o piba, entre 18 y 24 años que tome el empleador privado, va a poder tener un aporte del Estado de hasta 35.000 pesos. Y a su vez 6 meses de práctica, 12 meses de pago de una parte del salario para que el empleador a su vez forme ese nuevo empleado y pueda moldearlo a su manera, de las necesidades que tiene esa empresa. Bueno, eso entendemos que también en el plano municipal debiese trabajarse un poco en esa línea, que yo entiendo que hay algunos programas, pero uno tiene que ver simplemente cuál es el financiamiento de las políticas públicas para ver si son de verdad o si son simplemente un enunciado. Nosotros entendemos que todo lo que es el sector productivo acá en Tandil, con el escaso presupuesto que tiene, tiene menos del 2% del presupuesto y encima el año pasado fue subejecutado, digamos, en pleno año de crisis y pandemia. Entonces me parece que hay que poner el ojo en las cuestiones importantes de Tandil y por ahí algunos debates estériles, postergarlos, o que no sean tan importantes, me parece que no tienen que estar en el centro de la escena, sino lo que atañe a la realidad hoy de la gente, que la está pasando mal. Nosotros lo sabemos, lo decimos, nosotros estamos en deuda con la gente. En el 2019 hicimos una propuesta que era salir de la crisis de endeudamiento, de desempleo, de inflación que tenía en Argentina. En el endeudamiento pudimos solucionar la mitad de nuestros problemas. Con el tema de empleo se vio agravado con la pandemia y el tema de inflación todavía no ha podido ser solucionado. Entonces me parece que eso es lo importante que nosotros debemos abordar, que hay que hacerse cargo, como decía anteriormente, hay que hacerse cargo de la problemática y de las cosas que uno propone para tratar de solucionarlas. Nosotros entendemos que hoy en día, con el avance del proceso de vacunación, ha permitido liberar un montón de actividades, ha permitido como que yo esté acá hoy. Pero lo vimos en Tandil, lo vimos este fin de semana largo, lo pudimos ver en las vacaciones de invierno, como hay, digamos, un boom por el turismo, hay un boom de consumo, que obviamente que hay sectores que todavía no están llegando a eso y que hay que trabajar ahí. Pero hay otros sectores también que están ligados a la industria, en la industria metalmecánica. Tuvimos la oportunidad de estar con el Secretario General de Buen la semana pasada y nos contaba que en Tandil se está exportando, se está comprando bien el capital, se está tomando empleo. Lo mismo para el sector de la construcción y lo mismo para el sector del agro. Todavía faltan que repunten en algunos sectores ligados al consumo interno, pero bueno, si nosotros tenemos la temporada como la que tuvimos, las vacaciones de invierno en estos fines de semana, esperamos una temporada muy buena para Tandil. Ayer se anunció el previaje nuevamente, digamos que ahí el gobierno nacional está invirtiendo mucho y esperemos que se vuelva a poner en marcha esta rueda de la economía para poder hacer lo que vinimos a hacer, que es tratar de que la gente pueda vivir dignamente a través de su empleo. Darío, gracias por molestarte hasta aquí, hasta el ECO Multimedios. Te vamos a estar molestando, valga la redundancia, antes de las PASO. Vamos a charlar de nuevo. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.